hola a todos bienvenidos a tan dulce en el vídeo de hoy quiero compartir con ustedes la receta de uno de mis postres favoritos vamos a estar haciendo un milhojas relleno de dulce de leche como podrán ver yo lo hice en forma de torta medio rectangular pero también le podrías dar cualquier otra forma o incluso hacerlo como postres individuales los ingredientes que vas a necesitar para hacer este riquísimo milhojas son 400 gramos de manteca o mantequilla a temperatura ambiente y 100 gramos de harina para el empaste del hojaldre para el amasijo tenemos otros 400 gramos de harina 10 gramos de sal y 220 mililitros de agua para el armado y decoración vamos a usar 800 gramos de dulce de leche repostero 50 gramos de azúcar impalpable 100 gramos de chocolate semi amargo y 20 gramos de chocolate blanco para la masa del milhojas vamos a hacer una masa de hojaldre y esta consta de dos partes el empaste y el amasijo estos dos los vamos a preparar por separado y después los vamos a juntar primero vamos a hacer lo que se llama el empaste para este solo tenemos que mezclar la manteca con los 100 gramos de harina hasta integrarnos asegúrate de tener la manteca a temperatura ambiente para hacerlo porque si no va a ser imposible una vez que lo tengamos listo vamos a envolver esta pasta en papel film y con las manos lo vamos a aplanar dándole una forma cuadrada o rectangular esto así como está lo vamos a refrigerar por entre 30 y 40 minutos y mientras tanto vamos a preparar la segunda parte del hojaldre que se llama amasijo para este vamos a mezclar los 400 gramos de harina con la sal y el agua cuando veas que ya se absorbió todo el agua vamos a pasar la mezcla a la mesada y la vamos a terminar de integrar a mano una vez que se forme el bollo de masa lo vamos a seguir amasando por unos tres o cuatro minutos más ahora lo vamos a envolver en papel film y lo vamos a dejar descansar a temperatura ambiente por unos 30 minutos media hora más tarde vamos a tomar esta masa y la vamos a estirar sobre una mesada espolvoreada con un poquito de harina dándole forma rectangular después le vamos a poner en el centro del empaste ya frío y lo vamos a envolver con el restante de la masa que queda a los costados esto como está ahora lo vamos a envolver una vez más en papel film y lo vamos a refrigerar por al menos 20 minutos cuando haya pasado este tiempo vamos a estirar la masa a lo largo siempre en la misma dirección para que nos quede con la forma de un rectángulo bien largo sobre este rectángulo vamos a marcar muy levemente una línea recta en el centro y le vamos a doblar las puntas hacia adentro de manera que lleguen casi hasta el centro ahí le vamos a dejar uno o dos dedos despacio para después poderlo doblar en dos ahora lo volvemos a envolver con el film y lo refrigeramos por al menos 30 minutos esto que acabamos de hacer se llama un pliegue doble esto mismo lo vamos a repetir dos veces más dejándolo enfriar entre cada pliegue la única diferencia es que para este pliegue vamos a estirar el hojaldre en la dirección contraria que el pliegue anterior es decir donde veas los dobleces en las puntas en esa dirección hay que estirar entonces hacemos el segundo pliegue refrigeramos por 30 minutos después el tercer y último pliegue y una vez más refrigeramos por media hora y 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 ahora que tenemos el hojaldre listo y frío lo vamos a cortar por la mitad para trabajar por mitades la mitad que no está en uso la vamos a volver a refrigerar para mantenerla fría vamos a estirar el hojaldre dándole forma rectangular hasta que tenga un espesor de 3 o 4 milímetros después lo vamos a poner sobre un papel manteca y le vamos a recortar los bordes acuérdate que para cortar hojaldre siempre es recomendable usar un cuchillo bien afilado después lo cortamos al medio lo pasamos a una placa y lo vamos a pinchar en toda la superficie con un tenedor el hojaldre al cocinarse se infla un montón y se hace muy alto pero para hacer el mil hojas en realidad queremos lo contrario así que lo pinchamos para ayudarlo a que quede más chato esto lo vamos a enfriar una vez más por unos 20 minutos y mientras tanto puedes ir preparando la otra mitad de hojaldre de la misma manera que hicimos con esta antes de cocinarlo lo vamos a espolvorear con el azúcar impalpable por toda la superficie y después lo llevamos a un horno precalentado a 200 grados por 20 minutos cuando haya pasado este tiempo lo vamos a retirar del horno cubrirlo con otro rectángulo de papel manteca y le vamos a apoyar encima otra placa con mucho cuidado lo vamos a apretar porque acordate que no queremos que nos quede muy alta la masa y tenen mucho cuidado porque el vapor que sale por los costados quema así como está cubierto con la segunda placa lo vamos a cocinar a la misma temperatura por unos 20 o 25 minutos más cuando esté listo lo vamos a retirar del horno le vamos a sacar la placa que le estaba haciendo peso y lo vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente cuando ya esté frío le vamos a recortar los bordes para que nos queden bien derechos y para esto hay que usar un cuchillo cerrado para no romper el hojaldre para que nos queden todas las capas iguales vamos a usar el primero que cortamos como una guía para cortar el resto todos esos recortes que nos van quedando los vamos a ir poniendo en un bowl aparte porque es lo que vamos a usar para cubrir los costados del milhojas a estos recortes los vamos a romper con las manos hasta que nos queden unos pedacitos bien chiquitos pasándolo armado primero vamos a untar un poquito del dulce de leche en la bandeja y apoyamos la primer capa de hojaldre sobre esta primer capa vamos a untar alrededor de 200 gramos del dulce de leche y cubrimos con otra capa de hojaldre de esta misma manera vamos a apilar el restante de las capas y 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 este último paso terminamos la torta y ya está lista para servir este postre lo puedes mantener a temperatura ambiente o refrigerado todo depende de cómo te guste más comerlo esta torta en sí no es difícil de hacer pero te diría que lo más complicado es la cocción del hojaldre por lo que te recomiendo prestarle mayor atención a eso si te queda bien el hojaldre tu postre ya es un éxito asegurado como siempre espero que hayan disfrutado de este vídeo y que proviene hacer esta receta ya sé que lleva bastante trabajo pero les prometo que vale la pena con esto me voy a ir despidiendo no te olvides de suscribir a mi canal antes de irte y esto es todo por hoy mucha suerte y hasta la próxima chau chau y y y y y y y